Bien de la mañana con 38 minutos en la República Argentina. Estamos por Radio Jesús María, señores, la radio que más se siente. Acompañándolos como siempre a través de internet, también nos pueden ver en www.radiojesusmaria.com.ar y lo pueden ver a propósito al concejal Néstor Kepsija, que ha venido hoy no como concejal, sino como integrante de una fuerza política, saben ustedes, el partido justicialista ha fijado internas para el 12 de abril del año próximo, y esto obviamente que ha acelerado algunos tiempos para quienes todavía no habían tomado algunas definiciones concretas en cuanto a qué sería de su futuro. Sí, otros que ya aprovecharon y han anunciado, y uno, es más, hasta puede ver carteles en la calle y demás. Estamos haciendo referencia claramente a Mario Bosco, por ejemplo, que ya es uno de los precandidatos que ya lo ha anunciado. El doctor Lucas Torres en su momento también hizo lo propio, César Pato Montes también, y se suma Néstor Kepsija a esta lista. ¿Cómo te va, Néstor? Bienvenido. Alejandro, un gusto escucharte, gracias por invitarme. Bueno, mira, nosotros, vos sabes bien, y muchos saben, los que me conocen, que uno trabaja, milita, participa en política, a veces desinteresadamente, a veces dejando de lado tiempos personales. No es un sueño, mi vida no pasa netamente por la política, gracias a Dios uno puede decir que le toca administrar una empresa familiar que nos viene dando muchas satisfacciones. Sí. Pero llegó el momento de las definiciones, eso es sabido. Nosotros hemos tenido la semana pasada, el jueves a la noche, una cena con un grupo de profesionales, equipos técnicos que hace rato vienen trabajando, nos vienen acompañando. Habíamos estado reunidos con dirigentes barriales, con militantes justicialistas de mucha historia. Sí. Y, bueno, la decisión en definitiva de ellos es que quien te habla encabece el proyecto, así lo he asumido, con muchísimo orgullo, estoy dispuesto a participar en las internas que van a ser el 12 de abril. Indudablemente, falta mucho tiempo, esto va cambiando, normalmente puede ir mutando, pueden ir pasando muchas cosas. Entonces, nosotros estamos abiertos a juntarnos, a debatir, no solamente con justicialistas, siempre he sido muy amplio y creo que la base de esto, más allá de justicialismo, tenemos que abrir las puertas, porque encerrarnos en justicialismo únicamente, ya lo sufrimos la elección pasada. Entonces, creo que tenemos que brindarle a Jesús María, y en esto es lo que le he pedido a la gente, sobre todo a los técnicos que nos acompañan, a los profesionales, que sean ellos quienes traten de sumar a todo aquel independiente y todo aquel que tenga voluntad de participar y de creer en mi persona, y de pensar que podemos encargar un proyecto serio para Jesús María, que se sumen. Bien. Confirmado entonces Néstor Capsija como precandidato a intendente por el justicialismo, dispuesto a participar de las internas. ¿Ves viable? Y yo te pido que hagamos un ida y vuelta, así puedo ir avanzando, y seguro que la gente, a lo mejor los que están escuchando también, se hacen algunas preguntas que podemos ir llevando adelante. ¿Ves viable la posibilidad de que haya acuerdo entre o con otros precandidatos para llegar a un acuerdo definitivo, ir con un solo nombre, o esto ya está descartado? Hoy por hoy está descartado. Descartado. Hoy por hoy nosotros hemos esperado este último momento para hacer nuestra presentación, llamarle lanzamiento si se quiere, pero yo lo veo muy lejano. Ha pasado en el peruanismo de Jesús María estos últimos años, ha pasado muchas cosas, sobre todo negativas, como para poder decir vamos juntos. La gente no se cree esto de nos amontonemos por estar, yo lo veo difícil. Bien, ¿crees que los nombres que están dando vueltas son los que van a llegar en definitiva al 12 de abril? Digo, a los que hice referencia recién, Torres, Montes, Bosco y Kebsija. Por el momento son los que han hecho los tres que nombraste, publica sus intenciones, me sumo yo, te repito, con las puertas abiertas y esperando a que muchos jóvenes que vienen militando ese tiempo Jesús María, no en el espacio Unión por Córdoba, tomen la decisión de participar, con candidaturas o acompañándonos. Esto habla a las claras y estás haciendo referencia al kirchnerismo. Hoy encabezado, digo, uno de los sectores, hoy encabezado por Santiago Gatica, por Eduardo Pereira y otro grupo de jóvenes que los acompañan. ¿Ellos desisten? ¿Has hablado vos con ellos? ¿Se sumarían? Mira, nosotros nos venimos juntando siempre, yo permanentemente tengo un excelente diálogo, son chicos, sobre todo a Santiago, que lo conozco de muy chiquito. Sí. Me une un cariño y una amistad hacia él y a su familia muy grande, más allá de las diferencias políticas que puedan existir. Yo voy a hacer diferencia entre lo que es kirchnerismo y no kirchnerismo. A mí se me criticó mucho cuando dije que yo soy peronista y me siento peronista, entonces esto de mi participación va más allá del kirchnerismo, del azotismo. Creo que tenemos que abrir las puertas, las puertas a los mejores hombres y mujeres que tengan ganas de sumarse y participar. Yo soy un convencido que los Baldo, los Reina, los Burki, los Pereira, los Gatica, son el futuro del peronismo de Jesús María, pero eso no te quepa la menor duda. Tienen todo el potencial para crecer, seguir creciendo, y tienen la ventaja de que son jóvenes y muy buenas personas todos ellos. Queden ellos el entender que esta oportunidad o esta vez, alguien tiene que jugarse para limpiarles el camino. Bueno, bien. Uno de las falencias y de los problemas que siempre ha tenido el peronismo es que hasta la interna va todo bien. Después de la interna, gana uno la interna y el resto no acompaña, sino que se va por otro lado. Le pasó al doctor Farías, le pasó cuando ganó Colombo, me acuerdo, y ha pasado en otras oportunidades también, cuando fue candidato a Saya. ¿Cómo se hace para conseguir que todos se encolumnen, si te toca, o si le toca a Bosco, Torres o Montes, se encolumnen todos detrás del peronismo en general? Es muy difícil. Yo lo veo que es muy difícil. ¿Es difícil o es imposible? No sé si llamarle imposible. En el caso nuestro... Hasta ahora nadie lo logro. Bueno, en el caso nuestro, yo lo he dicho, si nos toca ganar, queremos conducir. Si nos toca perder, vamos a acompañar, sin pedir nada a cambio. Ni siquiera lugares en la lista del que gane. Ni siquiera eso. Nosotros, si perdemos la interna, no queremos lugar en ninguna lista. Pero sí vamos a acompañar. Y si tenemos que hacer el compromiso público, el compromiso ante un escribano, a ver, llámemole como sea, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Porque se tienen que terminar estas reencillas personales. Porque el problema del justicialismo en los últimos años no ha sido un problema ideológico o de formas de pensar. Ha sido porque siempre ponen a la persona por delante y el enfrentamiento personal. Terminamos hablando mal del otro. No tratando de proponer algo distinto. ¿Y qué tenés pensado hacer si, más allá de la decisión de hacer las internas, siempre el gobernador de turno baja también su candidato? ¿Qué pasa con eso? Digo, si de la Sota no te elige y elige a otro de los candidatos como el candidato, ¿vos seguís convencido de lo mismo? ¿Vas a seguir trabajando? Hoy no pasa por la elección o no de de la Sota, de Estadetti. Pasó en su momento, sí. Pasó en su momento, pero creo que, mira, nosotros lo venimos planteando esto en reuniones locales, en reuniones departamentales, en reuniones provinciales. Somos Jesús María. Llegó el momento que nos respeten como tal. No puede ser que no tengamos funcionarios en los gobiernos provinciales importantes. Nombrarme un funcionario importante en los últimos años de justicialismo en Córdoba y no existe. Entonces, creo que tenemos que pelear los espacios de poder. Y en esto de que más haya que venga el dedo de arriba, tienen que estar las internas. Entonces, nosotros vamos a ir a las internas. Sea cual sea la decisión, llegado el caso del gobierno, si de último el gobierno no hay internas y no existe la posibilidad, y acataremos lo que se diga, te repito, sumaremos desde abajo, desde el llano, desde el trabajo de todos los días, pero no ocuparemos lugares en las listas. Bueno, hago referencia a algunos de los que están acompañando la lista también, ya para ir cerrando, por lo menos por este primer contacto. La confirmación está, la intención es participar de las internas, se encabeza a Néstor Quebsija esta lista, que se identifica a nivel provincial con quién. Ustedes van a estar con Schiaretti, van a estar con... No, es una decisión que todavía no hemos tomado. No han tomado. Hemos tenido conversaciones con gente de Schiaretti, hemos tenido, yo he estado hace 15 días en un almuerzo con la contadora Nazario, hemos conversado con la gente de Yarjora, no lo voy a negar, ha venido gente de Córdoba a hablar con nosotros. Nosotros en este momento estamos pensando en Jesús María, ¿por qué te digo esto? Porque hay un grupo muy importante que vos nombraste antes, que ellos están identificados con Eduardo Castelo, y a Castelo no va a participar aparentemente de las internas del PJ. Entonces nosotros pensamos en lo local primero, después veremos qué pasa a nivel provincial, pero en este momento estamos abocados a lo local, a lo nuestro. En esto yo quiero agradecerle puntualmente a la gente que ha estado siempre desde el primer día, a los que me acompañan desinteresadamente, porque eso es lo lindo del grupo que me acompaña, ninguno pide lugares. A ver. Sí, pero todavía no se hicieron las lindas. Decidieron que sea yo quien lo encabece, pero vos sabes que más allá de mi amistad, tenemos gente como Carlos Baldo, como Manuel Reina, a ver, como Claudia Burcki, como Nidia Saavedra. Sí, la contadora Alejandra Monge, Romina Bonaldi, Silvina Jornet, Graciela Totti. Graciela Totti se ha sumado. Graciela que es una persona que, quien puede hablar de Graciela, en lo suyo es excelente. La trabajadora social Nidia Saavedra, la exdiputada Mabel Gil, Emilia Jiménez, entre otros quienes se comprometen y están trabajando con ustedes. Es interesante. El grupo humano que nos acompaña es muy bueno. Así que esperemos poder ofrecerle al electorado justicialista y al independiente. Le vamos a pedir que nos acompañe. Repito, de acá a abril puede pasar muchas cosas. Pero nosotros vamos a participar, estamos dispuestos y queremos intentar darle un cambio, no solo al justicialismo, sino después intentar darle un tamiz distinto a la ciudad de Jesús María. Esperemos poder hacerlo. Néstor, vamos a seguir charlando. Yo te agradezco estos minutos para esta confirmación y después charlaremos ya sobre proyectos y sobre algunas otras cosas. De acuerdo también como vaya marchando todo. Ya estamos casi cerrando el año, así que te agradezco la amabilidad de haberte llegado por acá. No, como siempre, Alejandro, el agradecido soy yo. Vos siempre me has abierto las puertas de par en par, así que un abrazo enorme y a toda tu audiencia lo mismo. Las 10 de la mañana con 50 minutos. Néstor, que exigen los estudios de Radio Jesús María. Hay equipo. Radio Jesús María. La radio que más se siente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.